Música Que onda cacharritas, soy Diana Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de My Brunel Here En la ruta de Rashido Que recordaran que Rashid finalmente está empezando a sospechar algo sobre Harun Y le ha puesto guardias a Adnan para que lo vigilen cuando Harun esté cerca de él Y de hecho, el desgraciado de Harun ya se acercó a Adnan Y aquí vamos a ver qué pasa Dale duro Dos guardias aparecieron en el jardín corriendo hacia ellos ¿Qué demonios quieren? ¿No ven que estoy ocupado? Los hombres se inclinaron tan bajo como sus espinas y armas les permitieron Me disculpo su alteza, pero su majestad solicita la presencia de este esclavo de inmediato Ahora, durante la mañana ¿No está ocupado atendiendo a la corte en este momento? Los guardias no dijeron nada y esperaron sin moverse ni parpadear ¡Guardias, por favor sean más listos, mijos! El vizir suspiró y se alejó de Adnan, permitiéndole unirse a los guardias Está bien Tú, mocoso, no hagas esperar a su majestad Adnan siguió a los guardias fuera del jardín y a lo largo de algunos pasillos Entonces, uno de ellos se detuvo en su camino, haciendo que Adnan y el otro guardia se detuvieran a su vez Mirándolo con confusión Ah, ahora lo recuerdo Su alteza tiene razón Nuestro querido sultán está asistiendo a la corte ahora mismo Así que te llamará en otro momento, muchacho Se fueron, dejando un desconcertado a Adnan en medio de un salón ¿De qué se trata? Qué extraño comportamiento el de esos guardias Bueno, al menos lo habían ayudado a escapar del vizir Así que estaba agradecido Ya me imagino a Adnan con cara de Nos ha salvado, estamos agradecidos Al día siguiente, Adnan y Halim estaban solos en la sala común del harén Descansando entre tareas Halim estaba haciendo que Adnan leyera en voz alta para comprobar su progreso Eso está muy bien, Adnan ¿Estaba todo bien? Casi no puedo creerlo Bueno, de hecho Ah, lo sabía ¿Cuántas palabras se ha cargado? Solo un par, no te preocupes Es normal Es solo... Ah, caray Requiere más práctica Lo sé, lo sé Dios mío, aquí bien Aquí vamos de nuevo Se están divirtiendo, chicos ¿Qué te importa, hijo de tu pelona? Halim se apresuró a inclinarse ante el vizir Y Adnan, sin querer, imitó el gesto de su amigo Como que Adnan ya se está acostumbrando a esto Su Alteza Halim, vete Necesito hablar con Adnan No, Halim, no lo dejes solo con él Pero su Alteza He dicho que te vayas ¿Estás sordo? ¿No? Halim se estremeció y bajó la mirada No, su Alteza El esclavo salió de la habitación con desconfianza Mirando a Adnan una vez más antes de irse Bueno, bueno Finalmente solo es tú y yo Creo que tenemos una conversación pendiente, ¿correcto? Si usted lo dice, su Alteza Siempre el mocoso descarado Es obvio que tendré que enseñarte algunos modales Halim se ha hecho... Ah, no Pensé que solamente era la narración Halim ha hecho un buen trabajo enseñándote Pero algunas cosas requieren de un verdadero maestro Para ser grabadas en un cráneo tan grueso como el tuyo ¿No estás de acuerdo? No Adnan decidió que mantener la boca cerrada Era la mejor manera de evitar que las cosas se empeoraran en ese momento ¿Qué podría decir de todos modos? Ese maldito vizir estaba empeñado en hacerle la vida imposible Y nada de lo que Adnan pudiera pensar ayudaría a aliviar su situación Ah, y días, está en inglés Bueno, guardia ¿Qué era Liv? ¿Qué era Liv? Con su... La voy a inventar Realmente no recuerdo que era Liv Con su permiso, su Alteza Excepto algún extraño, por supuesto Adnan podía gritar de alivio cuando los mismos dos guardias del día anterior Aparecieron en la puerta de la habitación El vizir no parecía muy contento de verla ¿Ustedes dos otra vez? Los guardias están prohibidos en el harén Lo saben muy bien Le ruego me disculpe, su Alteza Por eso no vamos a entrar Estamos aquí para llevar a Adnan, el esclavo, a la presencia de su majestad, su Alteza ¿De nuevo? ¿No tienen asuntos más importantes que atender que holgazanear con un esclavo sexual? Lo mismo te pregunto, hijo de la chica No tengo ninguna información sobre eso, lo siento, su Alteza No te estaba preguntando a ti, estúpido Creo que ya se le está acabando la paciencia Muy bien, llévatelo Espera, tú, guardia, aguanta un minuto Adnan salió de la sala común Siguiendo a uno de los guardias al jardín Silencioso El otro guardia, el que dirigía la conversación con el vizir Se quedó a las órdenes de Harun ¿Ustedes dos están vigilando a Adnan? Vigilamos a todos los residentes de este palacio Y a todo el sultanato cuando es necesario, su Alteza Quiero decir ahora mismo, no en general ¿El sultán te ha dado órdenes de seguir a ese esclavo? No se me permite dar ese tipo de información ¡Tómala! ¡Tómala, perro! No entiendo, puedes irte ahora El guardia se alejó por el pasillo y salió al jardín Con sus pesadas botas resonando en los adoquines El vizir observó a las tres figuras cruzar el jardín Y entrar en otra ala del edificio a través de un arco Y escupió en el suelo con rabia Manteniendo tus juguetes a salvo Su majestad puede ser malo a veces Agarrando todos sus juguetes y no compartiendo con sus veales sirvientes Sabía que este men le atrae a Adnan Se lo quiere echar Yo lo sabía desde el principio A mí que se me hace que lo compró más para él mismo que para el propio sultán Estoy segura, ¿no? Es como dice, no tengo pruebas, pa' tampoco dudas Salió de la habitación de la arena toda prisa Como si no quisiera pasar un segundo más en la habitación Después de eso, el vizir recurrió a mirar a Adnan desde lejos Pero ya no intentó acercarse a él Uff, al fin Pero aún así no me confío de Harón Siento que va a hacer algo Adnan estaba seguro de que el espía del vizir seguía siguiéndolo Y el hombre podría estar esperando hasta que los guardias del sultán bajaran la guardia A pesar de eso, se sentía un poco más seguro y tranquilo Esa noche, cuando Rashid lo tomó de la mano y lo llevó a su dormitorio Adnan tuvo la tentación de preguntarle si los guardias seguían órdenes directas de él Porque era demasiada coincidencia que siempre aparecieran preguntando por él cada vez que el vizir lo molestaba Pero tan pronto como entraron en la habitación Su majestad lo tomó fuertemente en sus brazos Y Adnan sintió que el estado de ánimo era un poco diferente de él Diferente al habitual Adnan El sultán se arrodilló ante Adnan y le besó el dorso de las manos Un poco abrumado, el joven trató de dar un paso atrás y liberar sus manos de las garras de Rashid Pero su majestad lo acercó Siento que ya te conozco mejor Quiero conocerte tan bien como la palma de mi mano Toda tu vida, todos tus sentimientos, todos tus pensamientos No va a ser porque se le salió el poeta de repente Avergonzado, Adnan trató de bromear para aligerar el ambiente ¿Es de Rumi también? ¿Qué? No, estas son solo mis humildes palabras y mis humildes sentimientos Adnan, quiero sentir todo lo que tú sientes Incluyendo cómo te sientes cuando estamos juntos Los sentimientos de Rashid eran tan abiertos que Adnan no sabía cómo reaccionar Era demasiado, demasiado intenso para él Se miraron a los ojos El esclavo con una expresión de estupor Y el sultán con una cara seria pero cariñosa Esta noche puedes hacerme todo lo que quieras Puedes atarme, puedes golpearme Y... quiero sentirte dentro de mí ¿Qué? ¿Qué? Espérense, acabo de leer bien Quiero sentirte dentro ¿Eh? Rashid no sabía que podría ser versátil ¿Eso qué? Bueno, esto sí, esto sí no me lo esperaba Me ha sacado de onda ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sustos que dan gusto Es su majestad La voz de Adnan temblaba Y un bulto se instaló en su garganta Como si hablar no fuera ya suficientemente difícil para él Yo quiero ver a Adnan Deseame con Rashid ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Por otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El sultán se rió y empezó a levantarse No Quédate de rodillas Vaya, parece que Adnan aceptó la propuesta Y empezó Rashid abrió los ojos sorprendidos por el cambio de tono ¡Ello también! ¿Estás seguro de que está bien hacer lo que yo quiera? Rashid asintió con entusiasmo Entonces Quítate la ropa y sigue arrodillándote su majestad ¡Ja, ja, ja! ¡Caray, qué pedo! ¡Qué pedo! Una parte de él que Adnan solía mantener bien escondida en presencia del sultán Tropezó con la superficie de sus emociones La frustración, resentimiento, ira Ayudó a Rashid con su ropa Sin dejarle ponerse de pie Y luego se desnudó también Lo que quería hacer sería más difícil si los dos estuvieran desnudos Perdón, sería más fácil Revisó el cofre donde su majestad guardaba sus complementos sexuales Hasta que encontró dos artículos que eran exactamente lo que quería en ese momento ¡Ya Rosana! ¡No sabía ese lado dominante de ti! La primera era una larga correa de cuero De unas seis palmas de largo Y de repente esto se convirtió en las 50 sombras de Adnan Sin decir nada Adnan ató a las muñecas de Rashid con ella Y luego ató a las muñecas de Rashid con ella Y luego ató a las muñecas de Rashid con ella Ah, no terminé de leer diarios El sultán interrogó a Adnan con la mirada Pero como fue él quien lo sugirió No se atrevió a decir nada en voz alta Vaya, qué obediente El segundo artículo era un azote Un látigo corto con múltiples correas de cuero Rashid levantó las cejas cuando vio a Adnan presentándolo a su inspección Ay Dios, nada de imaginarme esto Ya nos pusimos fuertes aquí Adnan interrumpió sus palabras con un fuerte golpe en la parte baja de su espalda Híjole, no sé qué pensar en estar leyendo esto ¿Quieres saber cómo se siente un esclavo? Tómala en tu cara, sultán El segundo latigazo aterrizó en la parte posterior de los muslos de Rashid Picó, aunque Adnan no estaba usando mucha fuerza en los golpes ¿Quieres saber qué se siente al no tener libertad? ¿Ser incapaz de decir lo que piensas, lo que sientes? ¿Solo decir, sí su majestad? No, su majestad Todo está perfecto, su majestad Bueno, deja que el conocimiento se filtre a través de tu piel al fin Nada es maldita mente perfecto en este palacio para un esclavo Cada frase estaba puntuada por un nuevo azotador en el trasero del sultán Adnan se permitió expresar toda la frustración y amargura Que había acumulado durante los meses pasados en el arena Ase le llama aprovechar el book Oh no Aún no he terminado Y me imagino Ay, ese sí me salió genial El azotador se hició al cortar el aire Aterrizando con un suak en las nalgas de Rashid El hombre gimoteó y se murdió los labios para no gritar Eres un idiota mimado y egocéntrico que elige creer que todo lo que te rodea es perfecto y que todo el mundo es feliz Pero toda tu educación, tu cerebro y lo bien que has viajado Y aún así, eliges estar ciego a los que te rodean ¿Por qué molestarse si puedes desviar cualquier dificultad a su malvado y perverso gran vizir? Él se encargará de todo y no necesita saber cómo lo hace, ¿verdad? ¡Otman! No, guarda silencio por una vez y toma tu castigo Imagina la idea de otro latigazo Azotaba al sultán con más fuerza Infligiendo tres rápidos latigazos seguidos Tratas a tus esclavos del harem como trozos de carne Como juguetes sexuales con un agujero para que los uses en lugar de personas Por favor, Adnan, lo siento mucho, mucho No te veo como un juguete sexual en absoluto, lo juro El hombre suprimió un sollozo cerca de las lágrimas Y Adnan se dio cuenta de que reaccionaba a sus palabras más que los latigazos De repente, el esclavo se rompió y empezó a tener hipo Sus ojos estaban secos, pero sus hombros temblaban sin control El nudo que sentía en su garganta subía y bajaba, asfixiándolo Tomó las ataduras de Rashid y lo desató con manos temblorosas e inestables No, pues ahora sí que se desahogó Adnan, tienes razón, soy un idiota Pero tienes que creerme, no te veo de esa manera ¿Quién le puede querer teniendo dos haremes? ¿Y quién sabe cuántos pinches hijos? O sea... El chico abrazo a Rashid y cerró los ojos con fuerza Lo sé, lo sé Entrecruzó sus dedos con los de Rashid y los empujó sobre unos cojines En el suelo, tan suavemente como pudo, tratando de tener cuidado con la espalda de Rashid Lo sé Una solitaria lágrima rodó por la mejilla de Adnan y cayó en los labios de Rashid ¡Ah, supeleó a la madre! Se miraron a los ojos por un largo momento Dios, no puedo ver ¿Es en serio? ¿Rashid se va a entregar a Adnan así? ¡Santa madre! Pero creo que lo voy a dejar hasta aquí Me gustaría tener un... Que el video dure más Pero quiero subir este video a YouTube Ya el otro ahora sí, pues tendrán que descargarlo Ya no va a estar en YouTube porque creo que ya sabemos que puede pasar La circunstancia se viene Así que, ni modo Por el momento sería hasta aquí el video Vaya, vaya forma de desahogarse que tuvo Adnan Realmente no vi venir esto Y pues bueno, ¿qué pasará entre estos dos? Y ya lo veremos hasta el próximo video Me despido Como siempre, que tengan un bonito fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo hasta la próxima Matanee Mierte 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 Mه Mierte Mierte